gracias muchachos allá en el estudio nos encontramos aquí en las terrenas como pueden ver a mis alrededores estamos en playa punta popi en donde hay un concierto totalmente gratis para todos los visitantes y vacacionistas en el cual mientras nosotros tenemos en tarima a chiquitos timbamos adelante tenemos a charo blow entre otros artistas han pasado por acá a los foques por igual reconocidos entre otras personalidades del país por ahora es el ambiente que hay en la terrena desde horas tempranas de la tarde como han visto los recorridos una gran cantidad masiva de personas hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de accidente ningún tipo de discusión solamente personas divirtiéndose y recreándose mantenemos las informaciones con todos ustedes de todo lo acontecido en este día que en las terrenas pero por ahora así están las personas aquí en la playa y eso es todo lo que tenemos por aquí se despide para todos ustedes camila manejo allá en el estudio formación e información para toda la nación